¿Me pagas un refresco? Sí, ¿quieres Coca-Cola o Pepsi? Coca ¿De dieta o normal? De dieta ¿De lata o botella? Bueno, ¿sabes qué? Mejor vas a ver un agua ¿Natural o con gas? Natural ¿Fría o caliente? ¿Eres tonta o qué? ¿Muy tonta o más o menos tonta? Te voy a matar ¿Con pistola o con cuchillo? ¡Ay, lo voy a agarrar yo! ¿Te acompaño o vas sola?